¿Eh? ¿Se lo está por usted? No, no. ¿A él? ¿Quién? No, a él, no. ¿A ver, uno me viene Cifradit? ¿Está me viene Cifradit? No, está no me viene Cifradit. ¿A dónde viene Cifradit? No, me viene Cifradit. ¿A dónde viene Cifradit? ¿A ver, en Españalit? ¿Cómo se dice? Españalit. Españalit. Yo le digo, lo que se dice, americán. ¿Americán? Yo le digo, lo que se dice, americán. Daroma, daroma americán. De Sudamérica. De Sudamérica. Sudamérica y Centroamérica. Oh, americán, son los norteamericanos. Bueno, muy bien. Meil amishpatín. Meilun ispan, meilun ishmat, ishkak ben rahel. Ishkak ben rahel, ¿no? Ishraib ben shalami, ¿Aberán bin rahel? ¿Aberán ben rahel? ¿Aberán ben rahel? ¿Veshalom? ¿Veshalom irgi? ¿Veshalom? ¿Yrgi? ¿Yrgi? ¿Veshalom irgi? ¿Yrgi, no irgi? Ir... Ir... Irgi. Irgi. Muy bien. ¿No? 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 Bien. Pero tampoco, no importa. Bueno. Ve la Mishpatim, y estas son las leyes. Brashat Mishpatim. Mishpatim, mishpatim. Dice, la Brashat Mishpatim se ocupa de temas entre una persona y su compañero. Y en especial... ¿Ven a dar la Javeró? ¿Ven a dar la Javeró? Y también con la plata, el Mamón Javeró. El Mamón Javeró. El Mamón Javeró en la... Cuando muestra eso... La plata del compañero. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo nosotros nos comportamos con el dinero de nuestros compañeros? Con la... Con el honor de nuestros compañeros. ¿Cómo nosotros somos... Mench? ¿Cómo somos caballeros? ¿Cómo somos personas? Eso. Muy bien. Entonces, entre los tantos relatos que trae acá el libro del Rab Rubén Karelstein, Seja Saíl Ibrahá, cuenta acá un relato que él, sobre el Rab Israel Salanter, Seja Saíl Ibrahá, que escuchó... Perdón. Salán... Misalán... 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 Es una ciudad. Salán... Salán... Es que hay, es una ciudad. Salán... Rab Israel Misalán... Hay quien lo llama Rab Israel Misalán, y hay quien lo llama Rab Israel Salanter. Como el Stipeler. El Stipeler era de ciudad... ¿Qué ciudad era? El Stipeler. Stipeler. Y lo llaman Stipeler. Stipeler. Era de Stipeler. Era de Stipeler. Exactamente. Muchos Rabanén tienen un nombre en la ciudad. Sí. Sí. Muy bien. Acá Rab Israel Salanter. Él lo escuchó de su nieto, Rabiakov Kaminevsky. Y cómo fue... O sea, que él tuvo que ver en este relato. Dice que una vez Rab Israel Salanter estuvo, fue, viajó y tuvo que parar en la casa de una familia en Francia. Dice, en el tiempo que estuvo ahí, él cayó enfermo. Ahí será Salanter, cayó enfermo. Y pensó que ya... Que ya no seguía contándonos el cuento. No. Dice que en la víspera de Shabbat, él se dirigía a la familia, que lo hospedaba. Y le dijo, que si en Shabbat se agravaba la enfermedad, y había que hacer para él trabajos que implican profanar el Shabbat, que sepan que por él estaba prohibido profanar el Shabbat. Así dijo él. Él no quería que por él profanen Shabbat. Está escrito que la Torah es para vivir. Y que si una persona está enferma... Sí, pero él dijo, por mí no hay que profanar el Shabbat. Entonces la gente le preguntó, ¿por qué? Seguro que sí, seguro. Pero él dijo, él le cerraba, y él dijo, por mí no hay que profanar. ¿Y qué dijo? ¿Por qué le preguntaron? ¿Por qué? Dijo, porque yo tengo... Dice, porque en mí hay ciertas leyes. Dice, yo me considero como un pastor de animales delgados. Hay una ley que en Shabbat hay una diferencia cuando un pastor es pastor de animales delgados y animales pesados. ¿Qué es lo que pasa? Dice, él se considera como un pastor de animales livianos. Dice, a estos animales lo malim ve lo moridim. Dice, no se hace por ellos, no se hace ni de más ni de menos. ¿Qué quiere decir? Dice, un pastor de animales delgados normalmente es un ladrón. ¿Por qué? Porque, dice, y ese pastor cae en un pozo en Shabbat. Dice, no, no lo levantamos para salvarlo. ¿Por qué? Porque este pastor se considera que los pastores de animales delgados, los animales andan por campos y se escapan a campos de propiedad privada. Y comen, comen los animales. Si son animales pesados, los animales pesados no se escapan del rebaño, no se alejan del rebaño. Están todos juntos y el pastor los puede llevar por los campos que son sin dueño. Pero, ¿qué pasa? Cuando son animales livianos, los animales escapan, se desparraban más fácilmente porque caminan más ligero también. Entonces, ven que ahí hay un pastito que está más rico y no importa si hay un alambrado o hay una división que pasa a ser un terreno de propiedad ajena, y comen del pastor de otra persona. Bueno, pero está el pastor, que el pastor los tiene que cuidar, el pastor tiene que llevarlos. ¿Cuál era la pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot? Los pastores de Lot daban de comer a los animales, los dejaban de comer en los terrenos de otras personas. Y los pastores de Abraham, no. Abraham cuidaba que sus rebaños coman de campos que no eran propiedad privada. O que eran propiedad de él, o propiedad de él, o propiedad de nadie, sin dueño. Usted va en la ruta, hay lugares donde el costado de la ruta no es de nadie. No, la ruta tiene dueño. La ruta, pero cuando hay campos sin alambrados, que aparentemente son sin dueño, aparentemente, entonces, no hay problema. Usted ve que el alambrado está a 100 metros. En la Argentina. En la Argentina. No, en la Argentina hay alambrados, sí o sí. Sí, pero cuando no hay, siempre, en todos lados. Y aquí no. Acá diferente, Israel. Porque son las que son piedras. Claro. Aparentemente va a haber alambrados. Las 4.45 antes de llegar a Villalá. Las 4.45. Sí, hay un montón de terrenos que están sin alambrados. Y aparte son de ellos. Ah, por eso. ¿Qué quiere decir que son de ellos? Bueno, no importa. Está bien, esos no están alambrados. ¿Por qué? Porque justamente son sin dueño y ellos ocupan los lugares donde son del país. Pues no hablemos política ahora. No hablemos política. No, no. El rabi Israel es delante. A ver si es sensible, por favor. Bueno, pero ahora no. Ahora estamos con Toide. Bueno. Entonces, ahora. Él se considera como un pastor de animales delgados. Y entonces se considera a sí mismo un ladrón. Y que por un ladrón me hay que proponer el Shabbat. No. Entonces la gente dice, no, ¿cómo es? ¿Rabi Israel? ¿Rabi Israel es un ladrón? ¿Podemos decir que Rabi Israel es un ladrón? Y él dice, yo les voy a explicar. Yo vivo de la plata del Sibur. Yo vivo de las donaciones de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Él estudia todo el día. Y la gente da dinero para el Betagnesa de él, para la ciudad de él, para la ishiva de él. Y él vive de eso. Dice, el Sibur, el Sibur, la gente, me fortalece a mí, me da a mí de comer. Me dan a mí porque saben que yo soy Rabi Israel Salán, Sermi Salán. Por eso me dan. Yo soy Rabi Israel Agadol. Él mismo se está... No, no, no se está lavando. Él dice, ¿por qué le dan? Le dan porque él es Rabi Israel. Y entonces él tiene fama de ser un rabo importante. Aunque él no se considera importante. Pero la gente le da porque él es Rabi Israel. Y en verdad, yo sé quién soy yo en verdad. No, no. Porque en verdad... Yo soy un ladrón. Aclara acá al Rao Karenstein, que tenemos que saber que Rabi Israel, él era... Vivía en la pobreza absoluta. Él, está bien, él recibía plata de la gente. Pero él vivía como un pobre pobre No tenía nada que le pertenecería a él Dice, inclusive Sefarim no tenía, no tenía libros Él, ¿qué dejó? ¿Qué dejó cuando falleció? Lo único que tenía era Tefilim Nada más Tefilim Lo único que tenía él propio era el Tefilim Y él decía a sí mismo Que él era Que él disfrutaba del dinero de la gente Fuera de la ley, digamos Que era un ladrón La gente de la familia Que lo hospedaba Enviaron un Un telegrama A Rabí Iskak el Honum En Cubna La ciudad de Cubna ¿No le suena? ¿De Polonia? ¿Cubna? Rabí Iskak el Honum Espector Le mandaron a preguntar sobre el tema Y Rabí Iskak el Honum No sonrió Dijo Él contestó ¿Qué dijo? Pueden decirle Que yo dije Que por él hay que profanar el Shabbat Hay que profanar el Shabbat Por Rabí Israel Seguro que hay que profanar el Shabbat Dice No hay que No sé Justamente él va a ser un ladrón Justamente él Seguro que no Dice que finalmente Él falleció antes de la entrada del Shabbat No hizo falta profanar el Shabbat Él falleció antes Dice Y sucedió Dice Y contaron Contaron Después todo esto Que la noche Antes que él falleció Vino Vino un Bajur Vino un estudiante Un alumno de él Vino a A pasar la noche con él A A cuidarlo O sea Digamos El juez a la noche Digamos El juez a la noche Vino un muchacho Para acompañarlo Dice que Rabí Israel Él vio Que se acercaba La muerte Se dirigió al muchacho Y le explicó Le explicó Con Con lujo de detalles Le dijo La gente es tan tonta Que tienen miedo De morir Pero en verdad ¿Qué es lo que hay que temer? ¿Qué es lo que hay que temer? A ver A ver ¿Qué es lo que quiere decir acá? Un momento ¿Qué es lo que hay que temer del amor? Se dice Una persona No hace nada Una persona No No Hiere a ninguna otra persona Dice Una persona Que no Que no le hizo nada a nadie Una persona Que no Hirió a ninguna otra persona Dice Así No tiene que tener Miedo Y tampoco Tiene que temer A lo que está Por llegarle a él No, no, no No se ve nada Después la gente no ve nada Se ilumina la cámara A ver A ver Es muy tonta ¿Por qué? Porque tienen miedo De la muerte Pero en verdad ¿Qué es lo que hay que temer? Dice Si uno no hizo nada Malo a nadie Si uno no hirió A ninguna otra persona Entonces Él Él mismo Se convence A sí mismo De no tener temor Y de no Y de no sufrir Más Por lo que le está llegando Una persona va Sufre porque está Enferma Porque está Por morir Y está Con sufrimiento Pero si Él está pensando En que Lastimó gente O que le hizo mala gente Va a sufrir más Pensando que Le va a llegar Le va a llegar algo Después de la muerte Le va a llegar algo peor Entonces dice ¿Qué es lo que Lo molestaba A Rabi Israel? Le molestaba A Rabi Israel Antes de la muerte Que él no tenía miedo Eso le molestaba Dice Toda la gente Tiene miedo Antes de morir Y él no tenía miedo Dice Eso es lo que A él le molestaba En los momentos Últimos de morir Porque él le molestaba Pensando Que si en verdad Tal vez Había lastimado a alguien O tal vez Había hecho sufrir a alguien Y ahora Iba a tener que Pero él no sentía miedo ¿Cómo no sentía miedo? Dice Del juicio Que va a tener Ahora por delante Esto es lo que Él en último momento Pensaba Cuenta acá Sobre Rabi Jaim Vital Que escribió El Shareke Duyá Él pregunta ¿Por qué? ¿Por qué todos los temas De las cualidades? Todos los temas De la relación Entre una persona Con otra De ser buena persona De tener De pensar En hacer el bien A los demás ¿Por qué todo eso No está escrito en la Torah? En la Torah no habla En la Torah no dice nada Eso Lo podemos encontrar En un libro de Musar Lo podemos encontrar En el Pirkeabot Podemos encontrar Cuestiones de ética Cosas de moral Pero en la Torah Pero en la Torah No hay nada Y él contesta Que las cualidades Están antes Que la Torah El ser persona Está antes Dice Esto Esto anticipa A la Torah Y sin Y sin Y sin Las buenas cualidades No podemos empezar Nada Si no somos buenas personas No podemos empezar A ser doctorada Yo hoy vi Hoy vi Acá En el Betagnesis Que Antes de hacer Arbit El muchacho Que está Diciendo Hazal Lo dice con el corazón Y puede ser Que desentona un poco Y hay gente Que está burlando Y después Espera un momento Pero no es su casa Es su pastilla Está bien Por eso Pero un momento Hay gente que está burlando Y si él lo ve Que se está burlando De él Se va a poner mal ¿Cómo se va a burlar? Ah, pa Se está burlando No sé quién No importa Pero están haciendo gestos Están haciendo gestos Muecas Y después de hacer todas las muecas esas Y burlarme ¿Me pongo a hacer su monastre? Después le hablo Yo le puedo hablar Le puedo hablar Yo le puedo hablar No, no, no Yo me di cuenta Que yo estoy atrás Entonces yo veo Pero Después Yo me puedo poner Por eso De corazón Y de eso De un poco Y bueno Porque son muy fuiles No es un calzado Y entonces Espere, espere Entonces ¿Qué dirían Que harían cuando Yo estaba haciendo Entonces No me quiero imaginar No, no Pero diferente No me quiero imaginar Cuando yo estoy haciendo Lo que harían Pero no me importa A mí no Baruchasín Yo no lo vi Yo no miro a nadie Cuando yo estoy haciendo No, pero lo vi De adentro Por eso Cuando yo estoy diciendo Tefilá Cuando yo estoy diciendo Caliz Todo Se lo digo De corazón Y seguro Seguro que voy a desentonar Seguro que voy a desentonar Pero Él no es usted No Desde luego Desde luego que no Pero se le escapó alguna nota Se le escapó Bueno Pero Es para ponerte a burlarme No Pero la pregunta mía es otra Está bien Está bien La pregunta mía es otra Yo me burlo Me burlo Inclusive ya un minuto Un segundo antes De semana estrés Me estoy burlando Y después ¿Cómo empiezo Semana estrés? ¿Cómo empiezo a hablarle a Yen? Yo le empiezo a hablar a Yen Después de burlarme No, no Pero ¿Puedo? 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 ¿Puedo hablarle a Yen? No soy yo Se lo iba a decir Pero no se lo quise decir No, no Pero se lo tengo que decir Yo lo quise preguntó Porque no es mi estilo Está bien Pero lo hace Lo hace de corazón Lo hace de corazón Exacto Y bueno También Seguro También También Y yo a mí me daría vergüenza Porque todo me va a estar mirando Mirá lo que hago Porque soy un payaso No, no Se lo puso igual Y ahora se puso Por eso Y bueno Bueno Por eso Por eso dice acá Por eso No Por eso acá dice Que antes Antes de las De las buenas cualidades No empieza nada No hay nada Dice Esta es la esencia de la persona Es eso Las buenas cualidades Dice No hablamos acá Solamente de no avergonzar a alguien O de no herir No solamente de eso No hablamos Dice Hablamos mucho más Hablamos acá De cosas mucho más Finas Dice acá Finas Que muestran La buena cualidad De una persona Cuenta que Rabi Haim Oiser Seja es ahí Libraja Llegó una Cuenta sobre Rabi Haim Oiser Que una vez Llegó una persona Llegó una persona A verlo Y le puso Le explicó Una persona Que había preparado Todo un estudio Y se lo Se lo Desarrolló Frente a Rabi Haim Oiser Ah Acá está A estikel toire A estikel Un pedacito Un pedacito de Torah A estikel ¿A vio? Loire Se sabía que lo iba a encontrar A estikel toire Le trajo un pedazo de Torah Un pedazo de Torah Dice Rashi Y Rashi dijo así Y Tosapot dijo De otra manera De repente Rabi Haim Oiser Que era un Tanujoje Le dice Me parece Que Tosapot dice otra cosa Pero él Que se había preparado Le discutió ¿Qué está diciendo Rabi? Dice Yo estudié esto Lo estudié Y yo sé Que Tosapot dice así Y Rabi Haim Oiser Otra vez Le dijo Me parece Que Tosapot dice diferente El hombre discutió Y uno de los que estaba ahí Quiso ir a buscar A la biblioteca Quiso ir a buscar la Gemara Para ver Quien tenía razón Y Rabi Haim Oiser Pegó un grito Golpeó la mesa Y en voz alta Y en voz alta Le dijo Que ¿Cómo dijo? Y nadie Nadie nunca Lo había escuchado Gritar así Dijo Yo no doy permiso Ir a buscar los libros No doy permiso Que nadie vaya a mirar Escuchó que Rabi Haim Oiser No le permite ir A los libros Y el que estaba seguro El otro Estaba seguro Que él tenía razón Si Rabi Haim Oiser No lo deja ir a ver el libro Quiere decir que Rabi Haim Oiser Se equivocó Y que no deja Que vayan a mirar el libro ¿Qué pensó el hombre este? No, ¿qué pensó? El que discutía con el Rab ¿Qué pensó? Que el Rab estaba equivocado Y que no dejaba Que nadie vaya a mirar los libros Para descubrir el error del Rab El Rab dijo Tosapot dice diferente Y el hombre estaba seguro De que él tenía razón Entonces, ¿qué pensó? Seguro que Rabi Haim Oiser Tiene miedo De que le encuentren Que se equivocó Así pensó El hombre fue al Betagneset Abrió la Gemara ¿Y qué vio? Vio que Rabi Haim Oiser Tenía razón Después Cuando todos se fueron Él fue al Betagneset Se fue a mirar el libro Y vio que Rabi Haim Oiser Tenía razón ¿Qué fue lo que hizo Rabi Haim Oiser? ¿Qué fue lo que hizo? Porque él prohibió Para que este hombre No se avergüence Ese fue el motivo Que Rabi Haim Oiser No permitió Que nadie vaya a buscar el libro Porque él tenía miedo Que este hombre Sienta vergüenza Por haber discutido con él Y decirle Delante de todos Que él estaba equivocado Él tuvo miedo De la vergüenza Del otro Del otro Y no le importó Que la gente piense Que como él prohibió Ir a ver los libros La gente podía pensar Que el equivocado era él No le importó Eso es que Mench Ser persona ¿Te parece? ¿Está bien? ¿Entendiste? ¿Seguro? ¿Aquí te va? ¿Aquí te va? ¿Aquí te va? ¿Aquí te va? ¿Aquí te va?